claqueta acción ama ahora eurofanes eurofanas euroflanes bienvenidos a nuestro canal bravo eurovisión donde hacemos reacciones de acuerdo normalmente son en inglés porque nuestro público mayoritario es no español o no es hispanohablante pero como vamos a hablar de el benidorm fest vamos a hacer esta reacción en español en castellano castellano en castellano puro en castellano puro yo soy dani encantado y yo soy adri encantado encantado pues vamos a intentar reaccionar de la mejor manera posible a la siguiente canción que es la de san pedro saint pedro lo siento sigo sin hacer los deberes y eso que este punto pedro este punto pedro este chaval es canario de tenerife si es el segundo canario que hay en el benidorm fest y va a cantar dos extraños cuarteto para cuerda o cuarteto de cuerda todavía no qué tengo que decir pues nada un poco se los comió mi perro iluminados pues este chico participó en la voz llegó a la final la voz de españa no la voz chico eslovaquia pues la voz argentina la voz la voz lo que sea posuana participó en la voz españa y bueno pues llegó a la final y bueno pues aquí está es uno de los es una de las sorpresas porque creo que nadie lo tenía en cuenta no es un gran gran nombre en el panorama musical español pero cantan muy muy bien en directo y tiene mucho carisma y pues nos trae un bolero por primera vez así que vamos a escucharlo sí vamos vamos no 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 Inventamos una historia y la creí Pasaron años, nos quisimos Nos hicimos tanto daño Que ahora somos dos extraños ¿Esa es tu casa, San Pedro? Mi número es 724 ¿Me envías un piso? Qué bonito, qué bonito, por favor Que anda muy bien Súper suave, que he pegado muy bien con este estilo de música Lo que le pega a la canción es el acento tan bonito en nuestro canario Eso es verdad 32 segundos, señores, y yo, para mí, ya es una de mis favoritas Y yo, para mí, ya es una de mis favoritas ¿Por qué te ríes? No, es que no entiendo muy bien el concepto del vídeo Pues te esperas al final, chico Que de verdad A ver, iba a decir que es un vídeo Como bastante bonito Con efectos y con la lluvia de rosa De pétalos Sí, me encanta Pero es verdad que me tiene un poco, no sé, interrogado ¿Qué está pasando? A mí me encanta, me gusta mucho Quiero seguir viéndolo porque quiero ver cómo termina Para ver cómo encajan las cosas A ver, a mí me encantan los caballos Yo tuve un caballo blanco Se llamaba Napoleón Eso es verdad Eso es cierto Eso es cierto Me gusta mucho Me parece que tiene una calidad extrema La producción es muy buena Me parece algo distinto Dudo mucho Yo llevo viendo Eurovisión desde el año 2001 Y no he visto nunca un bolero Ni nada que se le parezca Vamos a escuchar el siguiente minuto y medio de la canción Sin reírnos, por favor Una rosa, debe tener un vaso Es una rosa, ¿no? Qué bonito Ah, es el ojo Ah, se está deshielando Ah, qué bonito Ah, es la rosa, debe tener un vaso Se rompió mi corazón Se rompió mi corazón Sin más tanto daño Que aunque si te dañar Tú no quieres solución No es todo lo que hay No es todo lo que hay No es todo lo que hay Solo yo Ay, qué bonito Ay, me ha encantado Ay, es tan bonito el vídeo Me encanta Sí Me flipa el vídeo Vamos, estoy súper enamorado del vídeo A ver, yo había escuchado la canción antes ya, evidentemente Y me gustaba Pero con el vídeo es Es que es muy bonita La historia que te cuentan El vídeo es preciosa El vídeo está muy bien hecho Sí El concepto Enhorabuena a Take a Nap El mejor vídeo de este año por ahora De los que he visto A mí me gusta más el vídeo de Mantra Pero en términos de música o de canciones A mí me gusta más esta ¿Te gusta más esta? Sí ¿Sí? Tú como belga En Bélgica No voy a decir lo de coger el teléfono Ni levantar el teléfono ¿Qué? Tú coger No Tú usarías tu dispositivo móvil Para votar por esta canción A ver Tengo que tener en cuenta Las A ver Las otras canciones Eso es un no Porque ya habría dicho que sí Las otras canciones del concurso Y Sinceramente no ¿Pero por qué? Porque A mí me gustan más otras Del concurso Ah, del Benidorm Fest Del Benidorm Fest Ah, no Pero yo digo en Eurovisión Ah, de Eurovisión Ah, vale Tú esto lo ves en Eurovisión Y ¿Te despertaría esa Ese Voy a votar por ellos? Creo que tampoco Porque a mí me gustan más Canciones un poco más Rítmicas Ah, pero por tú Es por mis gustos Por tu gusto personal Y te gusta un buen Bob Con una buena diva Un buen divo Ahí haciendo sus cosas ¿No? Sí, sí A ver A mí me gustan más Las canciones rítmicas Que las ¿Cómo se dice? Ballads ¿Baladas? Balladas Claro Pero admito Cien por cien Que es una canción Preciosa Y que No No Podría parar De hacer esto Con mi cabeza Mi opinión en esto La puesta en escena Tiene que ser llamativa Pero simple Porque al final Tú no le puedes poner A este tipo de canción Algo extravagante Porque no le pega Pero sí tiene que ser llamativa En el O sea En 2017 Con Salvador Sobral Por ejemplo La puesta en escena Era nula No había nada Pero a la vez Era lo que te enganchaba Que es que no había nada Bueno Y lo mismo con Babadí También Y bueno Babadí Sí tenía cosas Hombre Tenía los pájaros Tenía las sombras Tenía los calos Los ángulos Pero en realidad Era solo ella Una pequeña mujer Es una gran mujer Es una gran mujer Pero de un tamaño Es probablemente De todas La candidatura Más arriesgada Que puede llevar a España De todas las que hay En el Benidorm Fest Es O Vas a luchar Por ganar El jurado En Eurovisión Porque esto es Carne de jurado Totalmente O te vas a meter Una hostia Y te vas a quedar En el botón Porque nadie va a votar Por ti Eso sí No vas a tener Críticas malas Porque la canción Es bonita Él canta bien Y seguramente Lleva una puesta En escena acorde No vas a tener Críticas Pero Aquí se ha hablado Mucho en este canal De Si no arriesgas No ganas Entonces Sí España nunca Ha enviado Algo Parecido O similar No Baladas Sí Baladas Pero No De este estilo Boleros así No Me gusta San Pedro A mí también Me gusta mucho Para mí Es claro Que tiene potencial Claro Finalista De Venido del Fest Actúa En la segunda Semifinal creo Es claro finalista Y va a ser En mi opinión Creo que ¿Sabes si canta bien En directo? Canta muy bien En directo Para mí Para mí esto también Es importantísimo Canta muy bien Para este tipo De canciones Si no cantas bien En directo Vete a tu casa No participes Porque si es una balada Niño canta bien Porque si no Si es algo Bob Es un bob Se te perdona Que no cantes bien Sí Porque tienes más cosas Porque tienes que hacer más cosas En que fijar Tienes mucha plancha Dentro Ahí en el escenario Pero aquí es simplemente Bob Y espero que no lo tengan De un lado o otro En el escenario Porque esta canción No es para eso Esta canción Es para pie de micro Y que pasen cosas A su alrededor Pero que No lo tengan a él De arriba para abajo En el escenario Por favor De acuerdo Esta es mi opinión ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué has dicho? ¿Qué dices tú? Deja un comentario Ahí abajo Por favor Y hay una campaña Ah, no, perdón No, sí, sí Me gusta Proactividad Venga, ¿qué más? Cuéntame A ver Podéis suscribiros A nuestro canal Que se llama ¿Cómo se llama? Se llama Bravo Eurovisión Y tenemos contenido Muy, muy interesante Que os va a gustar ¿Y dónde se suscriben? ¿Cómo? Hay un botón Ahí abajo Donde podéis hacer Click Y así podéis Suscribiros ¿Y qué más hay? Cuéntame La fiesta al final Ha sido un coñazo, ¿no? Pues déjalo también En un comentario Coñazo Coñazo Love you Bye bye Chau 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 Gracias.